Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva clase con su amigo Carlos Viramontes. En esta ocasión vamos a continuar trabajando con arpegios sencillos o básicos para nuestra mano derecha. Ya presenté en el video anterior cinco arpegios que nos van a ayudar a empezar a controlar movimientos sobre nuestra mano derecha. En este video vamos a fortalecer esta parte, los arpegios, con algunas variantes o variaciones en el uso o orden de los dedos. Entonces vamos a comenzar con el primer arpegio. Lo único que tengo que recordarte es que nuestro pulgar va a trabajar siempre en estos ejercicios con sexta, cuarta, quinta cuerda, índice, primer cuerda, medio, segunda cuerda y anular, primera cuerda. Entonces, entendido esto, vamos a comenzar con el primer arpegio. El primer arpegio básicamente consiste en tocar pulgar, medio, índice, anular y luego nuestro pulgar comienza en quinta, luego medio en segunda, índice en tercera, anular en primera, pulgar en cuarta, medio en segunda, índice en tercera, anular en primera, regresamos a quinta con pulgar, medio en segunda, índice en tercera, anular en primera. Entonces, el arpegio queda de la siguiente manera. Podemos... Es básico recordar que vamos a utilizar siempre secuencias de acordes que nos resulten cómodas o fáciles para la mano izquierda. En este caso podemos utilizar acordes que no lleven cejilla o acordes que no nos generen ninguna complicación para poder concentrarnos en nuestra mano derecha. Como segundo arpegio viene la siguiente variante. Vamos a tocar pulgar, anular, índice, medio. Este arpegio de igual manera se va a repetir usando nuestro pulgar en sexta, en quinta, en cuarta y en quinta. Entonces, el segundo arpegio queda de la siguiente manera. Listo. Ahora, como tercer arpegio vamos a agregar otra variante. Todos estos arpegios van a ser de cuatro notas. La siguiente variante sería pulgar, índice, anular, medio. Y de igual manera pulgar en quinta, índice, anular, medio. Pulgar en cuarta, índice, anular, medio. Pulgar en quinta, índice, anular, medio. Entonces, el arpegio quedaría de la siguiente manera. Como siguiente arpegio vamos a tener una variante. Vamos a utilizar el pulgar, el índice, el anular y el índice. En este arpegio vamos a omitir el dedo medio. Entonces, nuestro arpegio se vuelve un poco más fácil, pero es necesario practicarlo. Entonces, tocaríamos pulgar, índice, anular, índice, pulgar, índice, anular y índice. Y el arpegio queda de la siguiente manera. Ese sería un ejercicio más. Y como último arpegio para este video vamos a trabajar con la combinación pulgar, medio, anular, medio. Como variante vamos a omitir el dedo índice. Entonces, vamos a tomar el ejercicio que haré de la siguiente manera. Pulgar, medio, anular, medio. Pulgar, medio, anular, medio. Y se tocaría así. Bueno, teniendo entendido esto, estos serían los ejercicios que vamos a trabajar después de haber obtenido control sobre los ejercicios del video anterior. Es fundamental que llevemos un orden en el estudio de los arpegios para ir aumentando poco a poco la gama de posibilidades de nuestra mano derecha. Entonces, por hoy va a ser todo amigos. Les recomiendo que trabajen el video anterior y regresen a este para tener más control sobre su mano derecha y que esto no llegue a ser complicado. Sin más, pues les quiero pedir que se suscriban y que sigan mis redes. Cualquier duda ya salen en los comentarios o en cualquiera de mis redes. Que estén muy bien y nos vemos la siguiente. Hasta luego.